Vamos a pelear limpio y vamos a ver cómo nos va, porque la verdad, como dijo Karina Ayapor, la verdad nos hará libres. En una entrevista que le realizaron al esposo de Gloria Trevi, luego de tantos señalamientos, él comenta que ella no está incómoda con todo esto, pero que ya saben por parte de quién vienen los señalamientos. No, ella no se enoja, está muy bien, sabemos de qué se trata esto, de quién viene. Este proceso legal, él explica que se va a mantener, no lo van a quitar, la serie también va a seguir, pero que esta vez el que tenga que caer va a caer, así que como que vienen con todo. La de m*** no se va a quitar, la serie sigue y caiga quien caiga ahora sí. Otra de las cosas que aseguró es que todo va a caer por su propio peso. Esta entrevista fue realizada por el programa Sale el Sol y aquí el esposo de Gloria Trevi reveló que este proceso legal ante la Fiscalía General de la República no es motivo de preocupación para Trevi y como lo dije hace un momento, y él también lo compartió en la entrevista, que aunque existan estos señalamientos y a pesar de tantas cosas que se pueden decir, el estado de ánimo de Gloria se encuentra en buenas condiciones. Una de las cosas que explicó es que todo esto es algo planificado, alguien armó todo este escándalo, pero ellos van a poner todo de sí para salir bien de esos señalamientos. Algo que dice el abogado, bueno esto es lo que él cree o piensa, que quizás esos señalamientos que han surgido hacia Gloria, hacia su esposo, son hechas por personas que no quieren que se lleve a cabo la grabación de la serie de la vida de Gloria, ya que dichas personas creen que tendrán inconvenientes porque sus vidas también saldrán allí y pues no quedarían bien, así que hacen lo que sea para evitar que esto salga, que este proyecto sea posible. Recordemos que días pasados Gloria Trevi fue señalada por dejar de pagar una contribución de más de 400 millones de pesos y por haber realizado otro tipo de cosas que frente a las autoridades no están bien, que unas empresas que ellos tienen que se encuentran en Estados Unidos eran usadas para realizar o llevar a cabo lo que ellos se proponían hacer y que además él hacía otro tipo de cosas con otras empresas que estaban a su cargo. Recordemos que Gloria en estos días usó las redes sociales para hablar con sus seguidores y ellos le realizaron este tipo de preguntas, pero ella todo esto dijo que era fuente de trabajo, dando a entender que ella nunca había evitado pagar nada. Y por último además, como él lo dejó muy claro en la entrevista y aprovechó ese momento para enviarle un mensaje a la gente que está interesada en señalar y poner en mal el nombre de Gloria Trevi, que se preparen porque ahora van a trabajar para que salga toda la verdad y si había alguien incluido pues lamentablemente va a caer. Pero bueno, esta información se va desarrollando así, luego de ser señalados y según buscados por las autoridades, el esposo de Gloria da la cara y habló sobre cómo se encontraban. Me imagino que si ellos dicen la verdad deben dar la cara en todo momento. Si te gustó el video dale like, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones. Síguenos y búscanos en la red social de Facebook. Esto fue Famous Close Up, nos vemos en un próximo video. Gracias por haber llegado hasta el final y acompañarme.